¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en la primera ronda esperando. Juega aquí con mi compañero que juega boeta roja. Así que nada, vamos a ver qué tal empieza este regional y vamos a darle. O sea, yo estoy con mi main, ya lo sabéis. ¿Lo sabéis o no lo sabéis? Porque no sé si lo empuogo. Ahora sí. Ahora sí. Así que nada, yo os contaré a ver qué tal va. He tenido una semana difícil, así que no he podido testear una mierda. Está por ahí gilito el del unboxing, así que vamos a darle. ¿Qué pasa gente? Segunda ronda. He ganado contra Matoy. Matoy, saluda. Me ha jugado Baby, Baby Azul. Bastante bien, ¿qué tal? ¿Qué tal pareció el matchup? A ver, es muy complicado con el tema de que no me he visto la secreta. Sobre todo también el tema de si yo no puedo meter presión, no sigue nada el deporte. Si se va deshazando muy rápido, pierde un muando muy rápido. Y ha llegado un momento que pierde el puño totalmente. Es una comparación que roban mucho, que roban mucha mano. Pierda por, pierda las semanas más en la casa, desgaste. Yo no me he visto. ¿Y qué te ha parecido con las nuevas reglas? ¿Qué te parece? Cuéntanos. A ver, a mí el Mooligan no me gusta nada. Pero el tema del Erivar, que a mí me gusta mucho. Porque pedir hacer mejores jugadas, por ejemplo, con este deck que normalmente decía, uno no puedo tapearme entero, tapeo entero, ya guardo para el Slekson, guardo para el 17, puedo hacer muchas más jugadas, es más divertido. Pero el Mooligan, me la tengo que dar, porque puede ser más mierda, me pica mucho. Pues nada, chicos, declaraciones de Matoi, vamos con la tercera ronda, a ver qué tal. Vale, vale, vale. Mira, aquí lo tenemos, ¿vale? Os voy a enseñar qué me toca. Vamos a ver si lo puedo enseñar con una mano. A ver, ¿me lo abres tú? ¿Quieres ayudar? Venga. ¿Eh? No te preocupes, si a mí me suda. ¿A qué es así? Así, así, venga. A ver qué sale, a ver qué me sale. Mira, Goku y todo nuevo. Mira, Goku nuevo, un Cell y un Gohan, ¿vale? Todo nuevo, muy rico, no sé qué sale. No he mirado ni los premios, te lo prometo. Me voy aquí a la aventura. Un Brolicito, uy qué rico, un Goku Black. Y un Vegeta. Vale, perfecto. Va a ser si hay suerte. Si hay alguna hoy en toda la mesa. Parece que no. Un Becito. Vale. Madre mía, ábreme estas, a ver qué sale. A ver qué sale, a ver si me sale algo interesante. Tenka y serias. Oye, no me gusta más. Vale, de esos me sobran por todos los lados. Ojo, un Mutaito, también me sobra. Y a ver qué más me sale. Estas, que te sobra todo. Busco el Gohan Master Teaching, chicos. Uh, mira. ¿Riemol de Gohan? Sí. Bien, para mi Bec, es nuevo. Ojo, eh. Oye, ni tan mal. Camilo, ¿qué tal vas? Yo 2-0. Yo 2-0 también. A ver si te parto la cara. El tío más guapo de todo Dragon Ball. No, está en torneo. Ah, bueno, es verdad, man. Matillo, está por ahí. Busco, uy. Busco a Chacanta. Me ha tocado. Para mí. Bueno, chavales. 2-2. He perdido ahora contra Iván Serrano. Hola, Ivancito. Voy a París, amarrado. Pero bueno, tú ganas todas y yo contento. Respetaremos. Kille, ¿cómo vas? ¿3-1? Muy guay, tío. Muy guay. Chicos, voy 3-3. Carles también. Por aquí, gilito 1-4, ¿no? No, 1-5. 1-5. Albert es contra el que ha jugado. Que ha jugado Gohan Truj. 2-4. Y Lu, espero que juegue contra él. ¿Este sería un duelo épico? No. He jugado la última contra Gorka. Le he ganado. Que no diga que dices. Mira, lo que diga le he ganado. Me la he puesto muy difícil. Tiene un buen gocan. Chócala, tío. Espera, que no sabe. Ahí, ahí. Gracias, tío. Nos vemos en el blog. Sí, 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 he grabado. Aquí 4-3. No está bien, pero tampoco está mal del todo. Así que vamos a ver cómo quedamos. Voy a recoger. Y ahora os digo. Rafa, patrón. Saluda. El tío asqueroso este ha quedado primero. Este que es de los TAP. No sé ni cómo se llama. ¿Cómo se llama? Por favor, dilo a la cámara. Iván Serrano. Te amo. Guillermo Rene. ¿Dónde están? Primero del suite. Enhorabuena, brother. ¿Pues dónde vienes? Te la dedico, bubi. Decirles que vengan porque si no les ponen bien el segundo. Décimo sexto, Yeye, ¿no? El chema. No, no. ¿Cuánto le morre eso? Ah, vale, vale. El décimo quinto, Fernando Álvarez. Décimo cuarto, Miguel Grisenti. ¡Eh, Grisenti! ¡Vamos! No hay nada. No hay nada. Aquí no. No hay nada. 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 Décimo tercero, Julio Alberto Escobar. ¡Joder! ¡No sé quién es! Duodécimo, Iván Serrano. ¡Eh! La decepción, la decepción. Ha pinchado. Un décimo, Carlos Izquierdo. ¡Eh! El décimo, David Vega. ¡Eh! ¡Eh! Noveno, Alvino González. ¡Oh! ¡No, Alvino! ¿Sí? Ya está. Empezamos con esta pocho. ¡Vamos! Octavo, Gonzalo Mesa. ¡Eh! ¿Dónde está? El séptimo, José Salvador Requena. ¡Eh! No sé quién es, pero vale. Sexto, Álvaro Carmona. ¡Bien! ¡Habo visto! El quinto, Iván Carrillo Cuarto, Antonio Matamoros Tercero, Perrán Riu Segundo, José Belmonte Camilo El top 8 que no me ha llegado al deck Lo tienes que dejar aquí ahora Tenemos la tienda de Omar Ofertas Llévate uno, paga uno Llévate dos, paga dos Y no pagas tres de milagro Lo que se pueda ¿Qué tal ha ido más? Cuatro, tres, con la virus He hecho cuatro hakais Ojo ¿Has hecho lo mismo que yo, brother? Madre mía ¿Aquí me hay de compra o qué? No, hay que comprar Guapa, tú compras Bueno, chavales Hemos terminado ya el torneito Nos vamos para casa Estoy aquí con los amigos Gil, que es su primera experiencia ¿Qué te ha parecido? Agobiante Y Guille y David Que casi llega al top 16 Y Guille Bueno, hemos hecho un 4-3 Iba 4-1, tío Iba 4-1 Casi Hemos hecho 4-3 Y yo soy el 28, 26 y 17 Hemos hecho todos el mismo resultado Y por... Eh, cabrón Vamos, es de Viniciu Y nada Y Omai también ha hecho 4-3 Así que aquí estamos Pero bueno Chicos, nos vemos en la próxima Recordad Código MUVIÑO11 En montalfan.com Nos vemos Adiós Bueno, el top 16 Lo tenemos por aquí Esto ni lo voy a abrir Porque lo voy a vender Así que vamos a ver Qué nos toca aquí Adiós A ver si queramos A jugar algún día Sí, tío A ver si me da tiempo Me ha tocado Vegetta, Goku y Broly Así que Bueno, ahí va Vamos a ver Que tocan los otros dos Ahí Tocar algo Alternativo Yo creo que no No me va a tocar Nada alternativo Dos, te van a tocar dos Dos alternativas, sí Nada Nada Broly Cell Nada No me va a tocar Ni una alternativa Ya verás A ver Esto pesa Este pesa Este pesa mis huevos Porque otra cosa no Vale Mira, mira Me ha sacado el lido Ninguno Pero bueno Estos son los top Estos son los premios Del top 64 Lo tenemos por aquí Ya os lo enseñáis Me voy a casa Que estoy cansado Me voy a buscar Me voy a jugar Y me voy a jugar Y me voy a jugar